Esto acabará, el absurdo contacto, es lo sentencia No comprenderás que nunca tuvo sentido la prórroga final Y acabará, y pronto no me voy El tiempo pasa, lo muestro igual Y acabará, y pronto no me voy El tiempo no pasa, lo muestro igual Esto acabará, nuestro propio San Martín No volverás a decirme, ¿qué quieres saber de mí? Yo estaré en otro lado, intentando descubrir algo mejor Y acabará, y pronto no me voy El tiempo pasa, lo muestro igual Acabará, y pronto no me voy El tiempo pasa, lo muestro igual 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 El tiempo pasa, lo muestro igual